Oh my God! Oh my God! Ahí recién se dieron cuenta. Oh my God! Oh my God! Oh my God! What is this? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Es en las costas del Mar Rojo, en Egipto. El joven ruso de 23 años, Vladimir Popov, allí estamos viendo las imágenes, vivía con su familia en esa ciudad desde hacía poco tiempo y estaba nadando. Su papá estaba en la costa y en un principio comienza a hacerle señas. Nadie entendía qué era lo que pasaba, pero lo que quería el joven era justamente que lo ayudaran. Las imágenes fueron grabadas desde una embarcación donde había turistas ingleses y claro, recién cuando vieron al tiburón, cuando vieron su aleta, cuando vieron samarrear al joven ruso, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente nada pudieron hacer. Fue otra embarcación la que se acercó. Pudo rescatar a una joven que estaba nadando muy cerquita de allí que probablemente... Ven, ahí está la embarcación. Rescató a una joven que probablemente hubiese corrido la misma suerte, pero con Vladimir, lamentablemente, nada pudieron hacer.